Mañana, 42 minutos, ya estamos en línea con Fernando Salino. Buen día, Fer, ¿cómo estamos? Hola, Fer. Bien, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de varios temas. Primero, uno de los temas principales, tiene que ver esto que decíamos al principio del programa, con la polémica, con los Pumas, con los posteos racistas en las redes sociales, con la sanción que se ha levantado hoy, ¿no? Sí, anoche se confirmó que levantó la sanción. Bueno, no sé si lo pudiste ver, Fer. Sí, mira, el tema es muy difícil, es muy difícil. Y hay que elevarse un poquito sobre la tentación de crucificar a tres personas, porque no se trata de eso. A mí me parece que lo interesante es otra cosa. Lo dijeron hace ocho, hace nueve años. El problema es lo que piensan, no lo que dicen. Y el problema es si efectivamente lo piensan tres personas solas, aisladas, o si este es otro tema. Vamos a elegir uno de los tantos sujetos que estas expresiones despreciaron. Por ejemplo, lo que legalmente se llama servicio doméstico, ¿sí? Ni vamos a repetir las barbaridades que dijeron, pero coincidimos en que uno de los agredidos, digamos, de los discriminados fue el servicio doméstico. ¿Estamos de acuerdo? Yo te pregunto, si en tu casa al servicio doméstico se lo respeta absolutamente, se lo trata como una persona absolutamente digna que está haciendo un trabajo, si vos escuchás que tus padres permanentemente le dispensan el más absoluto cuidado y respeto, si entre las familias de tus amigos sucede lo mismo, si cuando vos haces un comentario entre tus amigos contrario o despectivo respecto al servicio doméstico es mal recibido, ¿vos lo haces? Y ellos han crecido con esa educación, definitivamente. ¿Vos haces ese comentario? No. No, 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 para nada. De ninguna manera. Incluso si fuera diferente, digo, llevando al otro escenario, Fer, que vos planteás, cuando los padres tienen una relación, digo, con quien sea, la figura de padre, madre de allí, del hogar, cuando hay un trabajador del servicio doméstico, está en casa, incluso el otro, la contracara sería, es uno más de la familia, una más de la familia. Sí, sí, sí. Suponete. Ese sería un extremo. Sí. Si a vos te pasa eso, vos no haces este tipo de comentarios, de chistes, llamémosle de alguna manera, y no decís entre tus, vos entre tu grupo de amigos, no decís cosas que sabés que van a repudiar. Sí. Entre tu clase, entre los de los de los chistes que haces, ¿por qué cada vez se hacen menos chistes en contra de las mujeres o despectivos respecto de las mujeres? Porque son repudiados, porque la sociedad está en un cambio. Quiere decir que si vos, que si tres personas de un espacio, de un lugar, de una clase dicen algo, esa idea impera entre esa clase. Y esto es lo grave. Esto es lo que para los argentinos es muy difícil. Claro. Es muy duro reconocer que acá no se trata de tres personas aisladas que dijeron cualquier cosa. Vos no le mandás comentarios a tus amigos que sabés que te van a decir, disculpame, vos estás absolutamente desubicado y decís cualquier cosa. Lo mandás en un ámbito donde previamente calculás que va a ser bien recibido. Quiere decir que esto es bien recibido y era comidilla y era moneda corriente entre un montón de gente. Y esto es lo que la Argentina tiene que revisar. Realmente hay grupos de gente que tienen este pensamiento. Y lo tienen. Sí, sí, sí. No es que estos dijeron cualquier cosa. No es que dijeron cualquier cosa. No. No se expresaron. Porque no hay después tuits diciendo, che, te fuiste a los caños, ¿cómo vas a decir eso? No. No, los jajajá que vinieron abajo no los vemos, pero los descontamos. Sí, sí, los favoritos, los retuits. Sí, sí, sí. Hay gente que avala ese tipo de comentarios, ese tipo de pensamiento y cree que es lo correcto, lamentablemente. Lo piensa. Sí. Francamente lo piensa. Entonces esto es lo grave. Vivir en una sociedad que dice que no discrimina, que dice que no... No, bueno, le revisaron los chats. Ahora, discúlpenme, yo voy a hacer un comentario absolutamente viejo, si ustedes quieren. Pero muchos chicos, muchos de los que se llaman influencers, que tienen montones de seguidores, llaman humor. Algo que no tiene nada que ver con el humor. Pero no tiene nada que ver con... Eso no es humor. Sí, sí, sí. Fue la defensa de Granado. Como esa chica, Nati Jota, que ni sé quién es, porque vuelvo a decir acá, no hay que personalizar. No es un tema de algunos aislados. Porque personalizar te saca de ángulo. No, yo hacía chistes sobre los negros de humor negro. Humor negro no es reírse de los negros. Sí, 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 no, Miguel Granado fue que se defendió así. No es humor, decir cosas despectivas en contra de la gente de la raza negra. De humor no tiene nada. El humor es otra cosa. No es decir cualquier barbaridad de cualquiera y ser despectivo y creerse que eso es gracioso. Y burlarse del defecto ajeno. Ay, no, era humor. ¿Qué humor? El humor es otra cosa. Y hay humor negro, y hay un teatro que es catológico absolutamente y lo que ustedes quieran, pero hecho justamente con talento y con humor. No es decir cualquier barbaridad de cualquier persona y reírse y creer que eso es humor. Como muchos chicos se defienden hoy en día diciendo ay, no tenés sentido del humor. No, no es que no tengo sentido del humor. Es que lo tuyo no es humor. Es una burla. Es una afrenta que hiere y que duele. Entonces, el tema de estas declaraciones, el tema no es un problema de tres personas, que bueno. No, no, es una forma de pensamiento. Y que además cabe la sospecha absoluta de que es coherente con no querer homenajear a Maradona, que tampoco... A mí, yo ya lo dije, felizmente lo dijimos lunes, en los Pumas me parece que tienen derecho a no homenajear a Maradona. Tampoco es que toda la Argentina... Cada uno representa lo que representa y homenajea a quien le parece. Pero no fue un olvido ni un descuido. Evidentemente hay un pensamiento distinto. Y evidentemente todo el mundo del rugby salió a apoyar a estos tres. Por eso la Unión Argentina de Rugby, que la dirigencia deportiva argentina es un papelón en casi todos los deportes, tuvo que retroceder. Se dieron ante la presión... Y ningún fundamento, porque no es que pasó nada en el medio que te permita, o que hubo una presentación de un abogado que... No, nada, nada, nada. Se dieron ante la presión interna. Obviamente, como hay una demagogia absoluta, y miran al periodismo que dice... Porque además me gusta... Ningún político resiste un archivo. Bueno, estos tres no son políticos y mejor no le busquemos el archivo. Claro, claro. Entonces, vamos a lo profundo. Vamos a un problema de sociedad. Sí. Sí, porque siempre nos terminamos... Vamos a un problema de sociedad. Nos terminamos quedando ahí en los superficies. Vamos a un problema de... De hablar de Ebe Bonafini. Como lo hicieron de un modo absolutamente despectivo. Y ahora viene una parte que es absolutamente personal. Yo esto lo traslado al ámbito político, al ámbito de la militancia. Yo milito en política contra este pensamiento. Para mí Ebe Bonafini es una heroína del campo popular. Cuando esta gente golpeaba la puerta de los cuarteles para dar golpe, tras golpe, tras golpe, esta misma clase social que piensa esto, Ebe Bonafini sacaba pecho en la plaza contra los militares. Sí. Entonces, no es un chiste esto. Es un serio enfrentamiento y es justamente para lo que uno milita. Milita contra ese pensamiento. Yo le voy a rendir honra y honor toda la vida a Ebe Bonafini. Porque tuvo el coraje, la valentía, que en la Argentina, que felizmente ustedes no conocieron, no tuvo nadie. Muchos de los periodistas que hoy hablan, y algunos ya desaparecidos, muertos, estaban escondidos abajo de la cama cuando Ebe Bonafini sacaba pecho en la plaza. Entonces, yo honro a Ebe Bonafini. No hago un tuit riéndome y insultándola. Claro. Y vuelvo a decir lo que dije del servicio doméstico como uno de los sujetos, Ebe Bonafini fue otro de los sujetos despreciados y discriminados. Sí, y muchos. Sí, sí, sí. Es verdad. Y es la misma analogía que hice antes. Entonces, esto no son tres personas, que el capitán de los Pumas, y que Matera era bueno, y que Pirulo era monaguillo. No, no es eso. ¿Cuál es el verdadero pensamiento que hay atrás de esto? Estos son tres sujetos aislados que dijeron cualquier cosa, que se salieron absolutamente de molde, o es efectivamente un pensamiento que escucharon en sus casas, en sus colegios, en sus círculos de amigos, en sus círculos deportivos, en sus clubes deportivos. En sus trabajos, en sus universidades privadas. ¿Es o no? Sí, definitivamente. ¿Hay efectivamente una voluntad de reparación, o pido perdón porque me di cuenta que se armó una maroma del demonio? ¿Cuánto arrepentimiento hay en ese perdón? ¿Cómo es este ejercicio de la Argentina de decir cualquier cosa, y cuando veo lo que pasó digo, ah, perdón, perdón, ah, bueno, pidió perdón. Ya está. Pidió perdón, pero dijo cualquier cosa. Y en un mundo donde la razón impera, de alguna manera, se supone que vos decís lo que pensás. Y si lo que vos decís no es lo que pensás, bueno, revisate porque tenés alguna dificultad. Claro, claro. El problema es un pensamiento que dónde lo acuñaste. ¿Por qué se te ocurren escribir esos tuits contra esta gente? Claro, ¿de dónde llega? ¿Qué es lo que está pasando en tu círculo para que esa sea tu idea, por ejemplo, del servicio doméstico? Sí, sí. Bueno, esto es lo que me parece que pasa. Eso es lo que hay que discutir, exactamente. Fer, quiero preguntarte un poco acerca del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la investigación sobre esta causa del fallecimiento, y lo que va surgiendo de allí, ¿no? Sí. Los testimonios, cómo vivía Diego, su entorno, no sé si... Mirá, de Maradona ya hemos dicho el cariño que le profeso personalmente, la idea que tengo, la pena que me da, la tristeza, el llanto que me despierta, lo considero el más grande en el fútbol, y considero que se ha enfrentado a los poderosos, y creo todo a favor de Maradona, realmente. Ahora, lo que va a pasar, los comentarios no los entiendo, porque hay como un... hay un impersonal que no encuentra sujeto. No lo dejaban salir. Le pro y tiene.